Hace un tiempo te mostré cuatro sistemas recomendadores que puedes usar para copiar el resumen en inglés de tu artículo y estos te recomiendan cuáles revistas puedes considerar para enviar tu manuscrito. El recomendador que nos ofrece el Web of Science. En esta oportunidad vamos a ver el Journal Finder de Wiley, cómo utilizar el Journal Finder del Sevier, cómo utilizar el Edans Journal Selector. Pero, ¿qué tal si lo que quieres es solamente encontrar revistas de acceso abierto? ¡Te lo tengo! ¡Acompáñame y te muestro el Open Journal Matcher, único recomendador que trabaja solamente con revistas de acceso abierto! La página del Open Journal Matcher, cuyo enlace podrás encontrar en la descripción de este video, es muy sencilla. Solo tienes que ubicar el resumen de tu artículo en inglés, copiarlo y pegarlo en el recuadro correspondiente. Le damos clic a buscar y esperamos por los resultados. Y esperamos. Y esperamos. Y seguimos esperando. Y otro poco. Esperamos. Y seguimos esperando. El sistema puede tardar un rato, por lo cual, bien puedes seguir su recomendación de ir a servirte un café. Nos sentamos relajados, disfrutando de una rica taza de café, mientras esperamos a que todo esto pase. Ya que tengas los resultados, puedes buscar las páginas de las revistas en Google. En la página de la revista de tu elección, ubica la sección de envío de artículos o la guía para autores. Espero que este recurso te sea útil. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.